Ciencias de la Salud. Moderan Cecilia Monteagudo, Ignacio Liendo. Buenos días. El debate estará compuesto por cuatro ciclos de exposición. Apertura. Cada candidato dispondrá de tres minutos para presentar el espacio y la plataforma electoral. Desarrollo de dos ejes temáticos. Gestión para la excelencia académica y vinculación con la comunidad, en lo que cada candidato podrá exponer sus propuestas durante dos minutos. Luego, el otro candidato le hará una pregunta y la respuesta podrá darse en un minuto y 30 segundos. El tercer ciclo se conforma con la participación de representantes de estamentos que conforman el co-gobierno universitario, a través de los órganos colegiados, en este caso, consejos departamentales. Cada lista podrá presentar su propuesta para el estamento, docentes, estudiantes, graduados y no docentes. En el último ciclo se dará el cierre. Cada candidato podrá argumentar durante un minuto y 30 segundos las razones para que la comunidad universitaria le otorgue su voto. Muy buenos días. Para un eficaz desarrollo del debate, el reglamento establece los siguientes artículos de orden. Primero, los participantes deberán respetar y cumplir con los tiempos de uso de la palabra Para colaborar con esta tarea, desde la organización se habilitará un aviso sonoro, un timbre de 10 segundos antes de que finalice el tiempo de cada expositor o expositora. Una vez cumplido el plazo dispuesto, el micrófono se cerrará. Número 2, los participantes no podrán interrumpir a otros oradores mientras hacen uso de su tiempo. Esto será sancionado con hasta un minuto restado en la siguiente ronda. Número 3, no están permitidas acusaciones personales o descalificaciones a ningún candidato. Número 4, se podrá sancionar con pérdida de hasta 30 segundos en la siguiente ronda al participante que incumpla este precepto. Número 4, para brindar orden, neutralidad y transparencia, los candidatos y asistentes deberán mantener apagados sus teléfonos celulares. Número 5, no está permitido aplaudir, silbar o abuchar durante el debate. Eso para el público, se entiende. En caso contrario, se solicitará a quienes infrinjan este artículo que se retiren. Y por último, no se permite el uso o exhibición de propaganda política durante el debate. Invitamos a subir al escenario a la candidata a decana por Movimiento por una Nueva Unlar, Cecilia Saraferyala. Cecilia Saraferyala, candidata a decana del Departamento Académico, de Ciencias de la Salud. Ella es médica, título otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en clínica médica, especialista en medicina de familia, especialista en docencia universitaria, por la Facultad de Filosofía de Uncuyo. Doctora en Ciencia de la Salud por la Universidad Nacional de La Rioja, se desempeña como profesora titular de clínica médica 1, medicina, profesora titular de medicina psicosocial, medicina, profesora adjunta de clínica médica 3. También participa en la práctica final obligatoria de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de La Rioja. Fue directora de la Escuela de Posgrado en Salud, directora de la carrera de medicina en dos oportunidades, directora del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud, secretaria académica del Departamento de Ciencias de la Salud, médica en el Hospital Enrique Vera Barros. Es además integrante de la Comisión Directiva del Consejo de Médicos de la provincia, actualmente es directora del Doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de La Rioja, responsable de los procesos de acreditación de la carrera de medicina en dos oportunidades y de las carreras de posgrado en salud, seis carreras ante la CONEAU. Además es docente categoría 4, directora de tesis doctorales en la Universidad Nacional de La Rioja y en la Universidad Nacional de Córdoba, evaluadora de tesis y maestrías en la UNLAR en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Facultad Barceló. Evaluadora de proyectos de extensión en la Universidad Nacional de Rosario, autora del libro Compendio de Medicina Psicosocial y Participación en el libro Educación Médica. Cecilia Saraferyala, Movimiento Nueva UNLAR. Muy bien, ahora recibimos en el escenario a la candidata decana por Universitarios Unidos, Margarita Azucena Moreno. Margarita Azucena Moreno, candidata a decana del Departamento Académico de Ciencias de la Salud, es médica especialista en neurología otorgado por la Asociación Argentina de Neurología, revalidado por la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en docencia universitaria, docente concursada en medicina y psicopedagogía y cuenta con una especialización en docencia universitaria. Actualmente es docente asociada en las cátedras de clínica neurológica, medicina del dolor y salud mental. También ha impartido neurobiología en las carreras de psicopedagogía, gerentología y auditoría médica. Su rol académico incluye la coordinación del ciclo clínico en la dirección de la carrera de medicina. Además, es miembro activo de la Sociedad Argentina de Neurología, consolidando una amplia trayectoria en el campo de la salud. Jurado en concurso docente de medicina de la Universidad Nacional de La Rioja, coordinadora del ciclo clínico de la dirección de carrera de medicina, miembro activo de la Comisión Curricular de Medicina 2021-2024, miembro titular de la Sociedad Argentina de Neurología, miembro adherente y referente en La Rioja de esclerosis múltiple, y también miembro activo de la Sociedad Norteamericana de Neurología. Margarita Azucena Moreno, Universitarios Unidos. En esta ronda, cada candidata presentará su plataforma política, contará con 3 minutos. Inicia Margarita Moreno por Universitarios Unidos. Buenos días. Como se dijo anteriormente, soy Margarita Moreno, esposa, madre de 3 hijos, médica neuróloga, docente concursada, y vengo ante la comunidad universitaria a presentar nuestro proyecto político, que hoy me elige como candidata a decana. El compromiso que asumimos frente a una nueva etapa de gobierno universitario debe ser una gestión adecuada a los tiempos y realidades institucionales. Trabajar en equipo con los 4 estamentos en forma coordinada, con eficiencia y eficacia, presentando como estandarte el respeto, la inclusión y la diversidad. Y tenemos como misión trabajar mancomunadamente con una visión holística para todas las carreras. Todas las carreras que componen el Departamento de Ciencias de la Salud, afianzando las fortalezas, venciendo los obstáculos, y lograr de este modo la excelencia académica y el aporte con una vinculación permanente con la comunidad riojana y con la región. Nos proponemos continuar con la adecuación en las reglamentaciones y procedimientos científicos para las carreras de salud, mejorando su estructura académica y administrativa. Fomentar la producción científica, promoviendo investigaciones pertinentes y oportunas que contribuyan al avance del conocimiento en nuestras disciplinas. Seguir con la vinculación institucional, ofreciendo experiencias de formación innovadoras a través de intercambio y la cooperación con otras instituciones y comunidades, enriqueciendo tanto a estudiantes como a docentes y promoviendo intercambio con nuestras sedes regionales. Este enfoque integral garantizará que nuestro departamento no solo forme profesionales competentes, sino también ciudadanos comprometidos con una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Continuar la generación de estructuras comunicacionales que nos permita encontrarnos y contribuir desde las seis carreras, licenciatura en producción de bioimágenes, odontología, medicina, licenciatura en terapia ocupacional, licenciatura y tecnicatura en enfermería, como también desde el fortalecimiento y la creación de carreras de posgrado. Acompañaremos en la reestructuración del hospital, escuela y de clínicas... Muy bien, muchas gracias. Continúa ahora Cecilia Ferzala por Nuevo Aular. Adelante, por favor. Hola. Muy buenos días a toda la comunidad universitaria. Para mí es un honor estar hoy acá frente a ustedes para presentar nuestro plan de gobierno que está basado en el orden, en la unidad, en la experiencia y en el cambio. Esta plataforma surge del análisis y de la observación de las deficiencias visibilizadas por los cuatro estamentos. Necesitamos ordenar, ordenar lo académico, lo administrativo, aquello que no funciona. Cumplir con la normativa, que tampoco en muchas ocasiones se cumple. Hacerlo en equipo. ¿Para qué? Para que la academia, la investigación, la extensión y la vinculación con la comunidad, verdaderamente se cumplan. A nuestros estudiantes, reforzar las prácticas. Hacer cumplir los convenios que ya están establecidos y ampliar los lugares de práctica en instituciones públicas y privadas. Ya que es la queja permanente de todos los estudiantes de las carreras del Departamento de Salud. A nuestros docentes, asegurar el cumplimiento de la carrera docente para el ingreso, la permanencia y la promoción de manera clara y atendiendo las necesidades de las cátedras. La carrera docente para nuestros docentes, sobre todo para aquellos que no la tienen, poniendo énfasis en algunos directores y coordinadores que no presentan carrera docente. Formación continua y actualización docente. Que los puntos presupuestarios queden a disposición de la carrera que corresponde. Continuidad a nuestros graduados. Es una deuda. Nuestra escuela de posgrado en salud tiene casi nada de oferta para nuestros graduados. Vamos a restablecer el nexo, el nexo actualmente roto entre el Departamento de Salud y el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima. Que fue creado con las funciones de la academia, en primer lugar, la investigación, la extensión y el asistencialismo. Como también reactivar aquellos centros de investigación en salud que todavía no se han reactivado. Donde el hospital sea uno de ellos. A nuestros no docentes, fomentar la formación continua y los programas de formación específica en determinadas áreas del departamento. Nuestra UNLAR y el Departamento de Salud necesitan un cambio. Contamos con la experiencia, contamos con el equipo y lo vamos a hacer. Muchas gracias. En esta ronda, las candidatas debatirán sobre la propuesta de gestión para la excelencia académica. La dinámica consistirá en exponer durante dos minutos. Luego la otra candidata le realizará una pregunta sobre ese eje, para lo cual contará con 30 segundos. Finalmente, la primera candidata responderá a la pregunta en un plazo de un minuto y 30 segundos. Para este eje de propuesta de gestión para la excelencia académica, principalmente vamos a hacer referencia a nuestro motor, que es el estudiante. Acompañar al estudiante desde el ingreso a la vida universitaria, fortaleciendo las unidades de asesoramiento pedagógico durante todo el recorrido universitario. Fortalecer y promover las actividades intercátedras del Departamento de Ciencias de la Salud, mejorando sus habilidades y destrezas con sus pares mediante cursos, olimpíadas, talleres, tutorías. Promover la actividad física y recreativa en el campus de la UNLAR, favoreciendo la sociabilización y el bienestar, lo que actúa en forma directa en el binomio enseñanza-aprendizaje significativo. Para nuestros docentes, actualización del plan de estudio en todas las carreras. Reordenamiento de los equipos de cátedra mediante los llamados a concursos públicos de títulos, antecedentes y oposición. Mantener un diálogo fluido con los gremios en el cumplimiento de convenios colectivos de trabajo, garantizando los derechos y obligaciones de los docentes. Fomentar la carrera docente, realizando programas de formación continua, mejorando las habilidades pedagógicas. Fortalecer la actividad de extensión y de investigación, gestionando financiamiento para la misma e introducir tanto a docentes y a estudiantes en los proyectos. Para los no docentes, trabajar en la operatividad del proceso administrativo, empleando nuevas tecnologías que permitan agilizar todos los trámites. Ahora escuchamos la pregunta de la candidata Cecilia Ferrala por Nueva Aular, quien tiene 30 segundos disponibles. Profesora, usted que es, como se ha leído hace un rato, funcionaria y coordinadora del ciclo clínico de la carrera de medicina. ¿Cómo piensa usted tener excelencia académica de las carreras de salud, sin prácticas y en especial en el hospital de escuela y de clínica? ¿Qué propuesta? El turno para responder es de Margarita Moreno, cuenta con un minuto y 30 segundos. En cuanto a las prácticas, en todas las carreras vamos a acompañar a la reestructuración del hospital de clínicas. Pero sí contamos en este momento y vamos a fomentar y aumentar los convenios con otras instituciones, tanto públicas como privadas, en esta provincia y en otras provincias, en el marco del cumplimiento del reglamento universitario y, fundamentalmente, de la PFO. Bueno, muy bien. Continuamos ahora con la exposición de Cecilia Fersala por Nuevo Aular. Expone desde ahora. Estamos plenamente convencidos que la calidad académica es el camino que nos llevará a la excelencia académica. Y lo lograremos con la participación de los cuatro estamentos, en acciones a corto, a mediano y a largo plazo. Para alcanzar la excelencia académica debemos ordenar y actualizar planes de estudio, asegurándonos que se cumplan con los estándares. Establecer mecanismos que garanticen una evaluación continua, permanente de las carreras, como por ejemplo el SIAC, Sistema Institucional de Aseguramiento de Calidad, para lograr planes de estudios más flexibles, modernos y menos escolarizados. Proponemos un plan continuo de actualización y capacitación para nuestros docentes. ¿Para qué? Para que mejoren sus competencias pedagógicas, para el uso de las herramientas digitales y para el IA en todas las cátedras de las carreras de salud. Estamos convencidos en restablecer los lazos entre el departamento y el hospital y la escuela, con la creación de un espacio de capacitación, investigación y extensión, que devenga en proyectos interdisciplinarios de investigación y extensión que surjan desde allí, desde el hospital, trabajando en forma coordinada con la subsecretaría departamental y los centros de salud. Vamos a refundar el repositorio digital en el hospital, que nos sirve para investigación y conocimiento, implementar el programa de salud digital, incorporar IA en todas las carreras de salud, trabajar incansablemente para que la escuela de posgrado se convierta en una realidad. ¿Tenemos en claro que es necesario un gabinete de salud? Muy bien. Pregunta ahora Margarita Moreno. Durante toda mi exposición he hablado sobre las interdisciplinas que se cumplen actualmente desde hace bastante tiempo en el departamento, que nos lleva a evaluar, a buscar... Es el tiempo de responder de Cecilia Ferdala. Sí, perdón. No se completó la pregunta. Si la pregunta va hacia interdisciplina, puedo contestar, si la pregunta iba dirigida ahí, es que la interdisciplina es fundamental, tanto para la excelencia académica como para la vinculación. Y esa interdisciplina hace que surjan proyectos desde el hospital y la escuela que incorporen a docentes y estudiantes de las carreras de licenciatura en bioimagen, de terapia ocupacional, de medicina, de odontología, de licenciatura en enfermería, y de esa manera poder lograr proyectos compartidos y actividades vinculadas a la comunidad de manera compartida. Gracias. Continuamos con el eje temático vinculación con la comunidad. Inicia exponiendo Margarita Moreno de Universitarios Unidos. Su tiempo. En este eje de propuestas sobre vinculación con la comunidad, entendemos como proyecto político que nuestra universidad no está aislada del mundo y que podemos brindar a nuestra comunidad los saberes académicos que recibimos y al mismo tiempo nos enriquece la misma comunidad regalándonos experiencias inolvidables. Para ello, nuestras propuestas para este eje son las siguientes. Los proyectos de extensión deben ser los principales medios de acercamiento con la comunidad. Desde las diferentes carreras, fortaleceremos y acompañaremos al desarrollo de los mismos, realizando diversas tareas y o actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud. Fortalecer los espacios de formación a través de intercambios y pasantías, seminarios, cursos y talleres promoviendo la vinculación con la comunidad. Afianzamos los vínculos con los distintos centros de salud y con otras provincias en el marco de favorecer la formación práctica pre-profesional, cumpliendo con el plan de estudios vigente de cada carrera. Actualmente trabajamos en la inserción de medicina de familia mediante un proyecto de pasantía en los hospitales del interior, trabajo que he llevado en conjunto con el Ministerio de Salud de La Rioja. Reforzaremos los abordajes territoriales en conjunto con estudiantes, docentes y graduados, brindando atención odontológica, médica y terapéutica. Por ejemplo, campañas de prevención de enfermedades dentales, confección de ortesis y ayudas técnicas, control de signos vitales, fortalecimiento de hábitos saludables. Gracias. La pregunta es de Cecilia Ferjala por Nueva Unlar. Profesora, ¿qué mecanismos tiene pensado poner en marcha en el departamento para medir el impacto de los programas de vinculación universitaria y en el caso de medicina y enfermería que ya pasaron por procesos de autoevaluación, dónde se encuentran publicados sus resultados? Responde Margarita Moreno de Universitarios Unidos. Normalmente, durante este poco periodo de gestión que tengo, he tratado de interiorizarme de todas las vicisitudes que hacen al trabajo cotidiano. Está firmemente arraigado nuestro departamento, y así voy a continuar, como herramienta fundamental la autoevaluación constante en el departamento, en todas las calleras. No en el momento de acreditar, sino en forma permanente, para que de esa manera podamos salvar las dificultades. En cuanto a la publicación de esto, estamos en proceso de acreditación en medicina y hemos acreditado en enfermería. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Les recordamos al público que está prohibido aplaudir. Es el turno de exponer de Cecilia Ferzala por Nuevo Aumlar. La vinculación con la comunidad es un aspecto esencial para los estudiantes y profesionales de las carreras de salud. Es un proceso continuo, requiere creatividad, compromiso y adaptación a las necesidades de cada contexto. Este aprendizaje debe ser en ambos sentidos, de la universidad a la comunidad y de la comunidad a la universidad. Vamos a consolidar y expandir las redes de colaboración con todas las instituciones locales y nacionales, centros vecinales, salitas, hospitales, universidades de tercera edad, organizaciones sociales y gubernamentales, de manera que nuestros docentes y estudiantes se involucren en proyectos de impacto social, familiar y comunitario. Nuestro hospital y las carreras de salud son capaces de generar servicios y productos de salud accesibles y de calidad. También estamos convencidos que nuestro hospital y escuela es el lugar primordial para consolidar ese vínculo, sumando a las sedes y a las delegaciones. Tenemos un equipo de salud del hospital que se comprometió con alma y cuerpo en la pandemia y demostró que está preparado para trabajar en forma permanente con la comunidad. El programa de voluntariado, promover rotaciones en el interior de la provincia, con una mirada general y rural, recorriendo nuestras sedes y delegaciones, con propuestas como campañas de prevención, que ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Promover la investigación participativa centrada en las necesidades de la comunidad. Programa de educación para la salud, enseñarle a la población sobre las enfermedades. Muy bien, muchas gracias. Es el turno de la pregunta de Margarita Moreno. Siendo este el estandarte en cuanto a la comunicación y a la vinculación con la comunidad, en cuanto a las tareas de extensión, ¿tiene registro de todas las cátedras de medicina que usted está actualmente como titular de estas acciones, las ha enviado al departamento en forma oportuna? Muy bien, muchas gracias. Responde Cecilia Ferzala. Las acciones en relación a la vinculación con la comunidad realizadas por la cátedra de clínica médica 1, de clínica médica 3, de la PFO y de medicina psicosocial, son variadas. Por ejemplo, taller de salud mental, que también está registrado. Como por ejemplo, difusión de diferentes acciones en clínica médica 1, por ejemplo, toma de tensión arterial, visita a diferentes organizaciones, visita al hogar de ancianos, talleres educativos que hemos realizado sobre nutrición, higiene, primeros auxilios, campañas interdisciplinarias, ferias, visitas a escuelas, hablando sobre hábitos saludables, prevención, salud sexual y reproductiva, campañas de vacunación que hemos hecho con la PFO, llegando a los lugares más alejados, salud sexual y reproductiva y prevención sobre bullying. Estas son algunas de las actividades que hemos hecho en las cátedras que he citado precedentemente. Muy bien, muchas gracias. Recordamos que se puede seguir la transmisión de los debates a través del canal de YouTube de Multimedios UNLAR y sus diferentes redes sociales. Invitamos a las candidatas a tomar asiento mientras se presentan las propuestas por estamento. En primer término, docentes. Se invita a Carlos Francisco Ledesma Zufán por Nueva UNLAR y a Raquel Castro por Universitarios Unidos. Expone en primer lugar Carlos Ledesma Zufán de Nueva UNLAR. Su tiempo. Buenos días para todos los presentes y para la comunidad universitaria. Hoy, alzo la voz en representación de los docentes del Departamento Ciencias de la Salud. Nos encontramos en un alto nivel de preocupación por la situación en la que se encuentra nuestro departamento. Un departamento fracturado, desordenado, donde solo se respira un aire de autoritarismo. Donde nos preguntamos dónde están los concursos docentes que se vienen prometiendo y continúan prometiendo. ¿Dónde están los puntos de los docentes jubilados que lamentablemente también de los docentes fallecidos que han sido enmarcados en una sola carrera para algunos? La verdad que muy preocupados. Otra situación que podemos apreciar que se vive en el Departamento de Salud es, hemos acreditado, hace 3 años hemos acreditado la carrera licenciadora en enfermería y se entregaron de Pronafe 250 mochilas con elementos de práctica. La están entregando ahora. La verdad, no se debería jugar con las necesidades de los estudiantes. Por eso el 28 de octubre te invitamos a cambiar el rumbo. Te invitamos que tu voto sea por una nueva AUNLAR. Vamos a hacer un giro de 180 grados. Lista naranja número 10. Muchas gracias. Es el momento de exponer de Raquel Castro por Universitarios Unidos. Buenos días. Es una gran responsabilidad estar aquí, representando a un gran equipo de universitarios, unidos por los valores del respeto y la construcción colectiva. Nuestro compromiso es claro. Trabajaremos por cada compañero docente, incluso ante la disidencia, porque no debemos, nos debemos, perdón, y podemos construir una universidad más inclusiva, justa y democrática. Vamos a poner el valor en el apego a las normas. Nos comprometemos a gestionar y trabajar para que nuestros estudiantes sean idóneos en sus disciplinas, pero fundamentalmente que respeten los derechos humanos, abracen la diversidad, promuevan la inclusión y sean agentes de cambio social. Sostendremos el fortalecimiento de la vinculación de nuestro departamento con la provincia y la región, mejorando de forma continua nuestras iniciativas, impulsando proyectos colaborativos que generen un mayor impacto y contribuyan al bienestar colectivo, a fortalecer la institucionalidad, a participar activamente de cada una de las sesiones del departamento, como lo hemos venido haciendo. Seguiremos bregando por la distribución justa de los recursos, asegurando que todos tengan acceso a las oportunidades necesarias para su desarrollo académico, profesional y según los reglamentos y convenios colectivos de trabajo. Optar por universitarios unidos es elegir un equipo con experiencia, compromiso, que no solo gestionará en favor de la excelencia académica, sino que tiene el firme propósito de reposicionar a la Universidad Nacional de La Rioja como referente académico y social en nuestra región. Con Natacha. Muy bien, muchas gracias. Por favor, le recordamos al público, con insistencia, que no se puede aplaudir a Buchar ni Silbal durante el debate. Casi contrario, deberán retirarse. Seamos, por favor, serios en eso. Bueno, muy bien. Se presentan las propuestas para el estamento de estudiantes. Entonces, invitamos a Andrea Carrasco Flores por Nuevo Aular y a Pamela Huaranca por Universitarios Unidos. En primer lugar, toma la palabra Andrea Carrasco Flores por Nuevo Aular. Bien. Buenas tardes, buenos días a toda la comunidad universitaria, especialmente a mis compañeros aquí presentes. Me voy a presentar. Soy técnica, radióloga y estudiante de la licenciatura en producción de videoimágenes. Como conducción de la agrupación Franja Morada Regional La Rioja, soy una fiel defensora de la educación pública. Y gracias al esfuerzo y sacrificio de mis padres, soy la primera graduada de mi familia. Como estudiantes de salud, decidimos involucrarnos en este proyecto porque vemos en la lista naranja Nueva Aular el cambio y la transformación que nuestra universidad necesita. La lista que encabeza la doctora Natalia Álvarez Gómez y el ingeniero Luis Oviedo, que lleva a la doctora Cecilia Fergala como decana, no solo representa el cambio, sino también el compromiso. Compromiso para actualizar los planes de estudio de las carreras que lo requieren. Compromiso para reactivar los convenios y asegurar las prácticas pre-profesionales que como estudiantes de salud, sabemos que son la base de cualquiera de las seis carreras del departamento. Además, asegurar las condiciones edilicias que nos permitan y nos faciliten la cursada. Nuestro mayor desafío es la acreditación de las carreras que lo requieren, pero estamos preparados para hacerlo. Por eso, este 29 de octubre te pedimos que nos acompañes con tu voto para devolverle juntos al Departamento de Salud la excelencia académica. Excelencia académica que la actual gestión no pudo devolverle. Este 29 de octubre, acompáñanos con tu voto para que juntos podamos construir una nueva Aular. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Es el turno de Pamela Guaranca por Universitarios Unidos. Buenos días a la comunidad universitaria. Vengo como representante estudiantil de Universitarios Unidos. Soy estudiante de la carrera de odontología, la carrera que tuvo que cerrar sin ninguna contención alguna, en donde el actual decanato vino acompañándonos. Estamos convencidos de que Universitarios Unidos seguirá con este proyecto, abrazando y acompañando las necesidades de nuestro estamento. Se va a buscar generar los recursos necesarios para acompañar en el benestar de los estudiantes. Seguiremos trabajando para que existan más lugares de prácticas y que cada estudiante pueda concluir sus estudios en tiempo y forma. Hoy nuestro hospital se encuentra, contiene 35 sillones odontológicos, 3 salas de simulación clínica y un laboratorio con más de 38 microscopios. Una sala de morgue y pronto tendremos nuestro quirófano odontológico. Por eso creemos en este proyecto político que vino a cubrir todas las necesidades que tenemos nosotros los estudiantes. Seguramente de la mano de nuestros candidatos seguiremos logrando muchas más conquistas para nuestro estamento. Más lugares de prácticas, mantenimiento, funcionamiento de los espacios y tecnologías y instrumentos que nos acompañen en nuestra formación académica. Como estudiante estoy segura de que todo lo nombrado se pueda cumplir y que mis compañeros, los estudiantes, no pasen por lo que pasó de odontología. Y por eso este 29 de octubre invitamos a todos nuestros compañeros estudiantes a votar a la lista completa. Vamos a ser escuchados y nada ni nadie va a intervenir en la convicción. Muchas gracias. Se presentan las propuestas para el estamento de graduados y graduadas. Se invita a Elizabeth Vanessa Ruiz por Nueva Unlar, a Lucas Quinteros Ballón por Universitarios Unidos y a Aldana Sofía Rojos Cabrera por Gestón Lar. En primer término, expone Elizabeth Vanessa Ruiz de Nueva Unlar. Buenos días. Como graduada de la Unlar, estoy agradecida de formar parte de este espacio Nueva Unlar. Me siento identificada con el problema actual de nuestros egresados a no contar con cursos, programas y carreras de posgrado, donde muchos de mis compañeros tuvieron que emigrar a otras universidades porque actualmente en nuestra casa de altos estudios no cuenta con ellos. Al graduarnos, superamos una etapa muy importante de nuestras vidas que con mucho esfuerzo, pero no tan solo el nuestro, sino el de toda nuestra familia, logramos alcanzar y anhelando muchos otros, recordando que los exámenes de la vida nunca se terminan y que es muy importante siempre estar preparado para ello. Y para eso debemos contar con acceso a recursos. Es aquí que con nuestra nueva gestión queremos que todos nuestros graduados del Departamento de Salud y egresados en general cuenten con carreras de posgrado, con becas nacionales e internacionales, tener una oferta de formación complementaria, actualización profesional, favorecer el ingreso a las carreras docentes, que nuestras pasantías y ayudantías sean rentadas. Tengo la certeza y es mi deseo de todo corazón que con nuestra nueva gestión y en forma conjunta con la doctora Natalia Álvarez Gómez como rectora, el ingeniero Luis Oviedo como vicerector y la doctora Cecilia Fergala como decana del Departamento de Salud, es lo que todos nuestros colegas y egresados necesitamos para seguir avanzando en el conocimiento y la excelencia académica. Recuerden que todos podemos lograr ese cambio y para eso, este 29 de octubre, votemos la lista naranja número 10. Gracias. Es el turno de Lucas Quintero Bayón por Universitarios Unidos. Buenos días a todos. En representación de todos los graduados de salud que acompañan el Espacio Universitarios Unidos, me enorgullece dar a conocer nuestras propuestas. El Departamento de Ciencia y de la Salud hace tres años viene con una transformación y reorganización que empezó con la gestión de Natalia, teniendo siempre la puerta abierta y a disposición de los graduados con espacios de contención para cada uno de ellos. Con Margarita proponemos seguir el mismo camino, brindando y priorizando siempre al graduado de nuestra universidad, brindando capacitaciones de perfeccionamiento profesional, jornadas, cursos y propuestas de posgrado, priorizando la demanda de cada disciplina y con una mirada interdisciplinaria. Seguiremos insistiendo en la creación de la Escuela de Salud, cuyo expediente aprobado por el Consejo Departamental desde el año 2023 se encuentra en el Consejo Superior. Dicho espacio va a promover la articulación del graduado como agente capacitador de aquellas personas interesadas en cursos cortos de rápida salida laboral y con certificación otorgada por la universidad. Como por ejemplo, cursos de RSP, acompañamiento terapéutico, entre otros, dando al graduado una primera experiencia laboral. Desde nuestras diferentes áreas de formación, tenemos las herramientas y los conocimientos para contribuir a la construcción de una sociedad universitaria más justa, equitativa y solidaria. La política bien gestionada puede ser un motor de transformación positiva y como graduados tenemos el deber de actuar con convicción y compromiso. Por ello, este 29 de octubre lo invitamos a votar a Margarita y a Natacha como... Gracias. Cierra el estamento, Aldana Rojos Cabrera por Gesto Unlar. Muy buenos días a toda la comunidad universitaria. En el honor que tengo de expresarme ante ustedes, pongo en relevancia la importancia de llevar a cabo los objetivos que tenemos ante la demanda de nuestros profesionales, buscando así una participación constante que aporte a la excedencia de nuestra universidad. Como profesionales del ámbito de la salud, observamos la necesidad de ampliar y profundizar las prácticas pre-profesionales y profesionalizantes con el propósito de articular con espacios afines desde lo público y lo privado. Proyectaremos la conformación de espacios de práctica profesionalizante en nuestro hospital Escuela Virgen María de Fátima, procurando incrementar así la participación interdisciplinaria. Trabajaremos en la institucionalización de la red de trabajo para ampliar la posibilidad de inserción laboral de los profesionales. Diseñaremos cursos y posgrados para los profesionales de las carreras que no tienen aún estas ofertas académicas, gestionando así la creación de programas de becas para facilitar el dicho acceso. Pondremos en funcionamiento el proceso de ascripción autogestionado con trayectos pedagógicos. Gesto, asumimos el compromiso de trabajar para nuestro estamento. Para reflexionar, quería dejar esta frase, si tengo educación no necesito más, de Malala, un activista pakistaní. Por lo cual, nuestra candidata a rectora Mercedes Cáceres y vice-rectora Miriam Ascurra los pondrá en alto este 29 de octubre. Vota por nosotros, gesto. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Se presentan ahora las propuestas para el estamento no docente. Invitamos a Claudia Verónica Aranís, por Nueva ULAR, y a Leonor Ojeda, por Universitarios Unidos. Expone en primera instancia, Claudia Verónica Aranís, de Nueva ULAR. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí dirigirme a ustedes hoy. Estamos aquí porque creemos que juntos podemos lograr grandes cambios para el Departamento de Ciencias de la Salud. Nuestro objetivo principal es trabajar a puertas abiertas, con una comunicación fluida y transparente entre las autoridades, creando un espacio de colaboración y trabajo en equipo. Gestionaremos cursos de capacitación para acompañar en los procesos de acreditación y autoevaluación. Fomentaremos la participación de todas las áreas, tanto el capital como sede y delegaciones del interior, para mejorar los trámites administrativos. Y coordinaremos con los directores de carrera para que los trámites de equivalencia y prósuga sean más efectivos para nuestros estudiantes. Proponemos algo importante, las pausas activas. Sabemos que nuestra salud física y mental es esencial para mantener la productividad y el bienestar de cada no docente. A mis queridos compañeros no docentes, los invito a ser parte de este cambio, donde el respeto, el reconocimiento, la motivación y la igualdad de condiciones sean los ejes principales en nuestro lugar de trabajo. El 29 de octubre le pedimos que nos acompañes con tu voto, que seas protagonista de esta transformación que todos estamos esperando juntos. Junto a la doctora Natalia Álvarez Gómez, el ingeniero Luis Oviedo y los 338 integrantes de la lista naranja número 10. Juntos vamos a escribir este nuevo capítulo de la nueva UNLAR. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue el turno de Leonora Ojeda por Universitarios Unidos. Adelante. Buenos días a todos y todas. Soy profesional de la salud, técnica superior en prácticas cardiológicas, en el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, desde el año 2009. En el año 2018, gracias a las paritarias particulares que permitieron la estabilidad y seguridad laboral que no contaba desde mi ingreso, opté por convicción por el estamento no docente agrupamiento asistencial, el cual forjó desde un inicio mi identidad, ya que fomentó y fomenta la transparencia y verdad. Esto se vio reflejado una vez más con la regularización que se llevó a cabo este año de los 72 compañeros y compañeras no docentes. El espacio político al que pertenezco me permitió la apertura para que sea representante del estamento dentro de un cuerpo colegiado, pudiendo desde este lugar ser el nexo conector entre el hospital y la universidad. Por lo anterior, es que mi propuesta principal es comprometer al Consejo Superior de propiciar el análisis y debate de una reforma integral de la estructura orgánica funcional, punto que surge de la necesidad del reordenamiento que hará efectivo el crecimiento de mis compañeros y compañeras y la optimización de los servicios, de todos los servicios. Propongo formar un equipo técnico dentro del departamento para el asesoramiento en lo referido a los procedimientos administrativos, como la acreditación de carreras. Así también buscar los recursos para capacitar al personal, para ayudar a la accesibilidad y la comunicación y así garantizar la inclusión de todos y todas. Cuando hablo de esto, hago referencia a proporcionar intérpretes de idiomas, lenguaje de señas, ofrecía el material en braille. Agradezco su atención y los invito a que nos acompañen con su voto a nuestra lista Universitarios Unidos, porque estoy convencida que con Natacha y Alejandro vamos a alcanzar la excelencia. Muchas gracias. Llega el momento final en el que cada candidata por el decanato tendrá la oportunidad de exponer su propuesta final y señalar las razones por que la comunidad universitaria debe emitir su voto. En primer término, escuchamos a Margarita Moreno por Universitarios Unidos. Concluyendo con este debate, quiero expresar mi sentimiento de pertenencia en este equipo político que es Universitarios Unidos. Un equipo que sabe de nuestra casa de altos estudios, que se formó y que conoce cada rincón de este lugar y cuya misión es reestructurar la universidad que merecemos, que merecen los estudiantes, los graduados, los docentes, los no docentes y toda la comunidad yohana. Una universidad conducida por actores formados académicamente y que son expertos en gestión. Una universidad de todos y para todos. Quiero concluir manifestando que soy una mujer que hace mucho más de lo que dice y que mi trabajo en el decanato lo va a demostrar, trabajando no sólo para la comunidad yohana, sino para los estudiantes de otras provincias y de otros países. Por lo que este 29 de octubre los invitamos a votar a Universitarios Unidos lista completa. Esta lista que garantiza una política universitaria sin partidismos políticos que puedan menguar la calidad académica. Muchas gracias. Expone ahora Cecilia Ferzala por Nuevo Aular. Nos constituimos como el cambio a la gestión actual. Contamos con nuevas ideas, soluciones y una visión renovada para avanzar y resolver las problemáticas que acusan varias carreras del departamento en todo orden. Venimos a restablecer el equilibrio, claro, eficiente y transparente, con metas alcanzables y resultados concretos. Conocemos el departamento de salud. Nuestra trayectoria en gestión lo avala. Nuestro compromiso con la academia lo avala, con acreditaciones de grado y de posgrado. Como también con el desempeño en el hospital escuela. Con residencias, residencias cumplidas. Con premios nacionales e internacionales como por ejemplo de la Academia Nacional de Medicina. Es larga la lista y no nos vamos a quedar en el pasado. Hoy de esto poco o nada existe. ¿Cómo es posible? Sin duda tenemos experiencia que la construimos sobre la trayectoria. Planificamos un futuro diferente, donde estos años en la UNLAR el conflicto ha sido la norma. Eso no queremos. Hoy pido confianza para ese cambio que nos permita dejar a... Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los expositores. De este modo damos cierre a este debate. Agradecemos la participación de los candidatos y las candidatas que se sumaron a este espacio. También al equipo de la organización de las carreras de comunicación social y ciencia política. Destacamos el trabajo conjunto con distintas áreas de la universidad como Secretaría de Relaciones Institucionales, Secretaría General y Escuela de Informática del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Agradecemos la locución de Soledad Luna y Rafael Atencio, la asistencia al sonido de Iván Ananís y todo el trabajo en equipo de Multimedium LAR que hizo posible la transmisión de este evento. Gracias.